Noche de luna llena, lunes de carnaval, a la hora en la que se alinean Júpiter y Saturno. Miles de ojos vigilan la ciudad, largas pestañas y lágrimas de cristal. Se escuchan pasos, parecen pájaros con tacones. Silencio. Llegan del bosque prohibido. No son aves de fuego ni dragones. Son seres mágicos que vuelan desafiando a los tementores. Sí, es él. La criatura que nos enseñó a creer que es posible vencer el tiempo. Adelante, cercas. Estás en tu hogar. Aquí tu pueblo te protegerá. Perseguido y señalado, he sido condenado por el mago oscuro. Mi delito, ser una criatura libre, fantástica y libre, volar a 20 centímetros del suelo y cantarle al amor. Pero esta noche romperé la maldición con ayuda de ustedes, criaturas carnavaleras que aman su fiesta y su ciudad. Esta noche volveremos a ser libres, porque la maldad está en los ojos del que mira y no en el corazón del que ama. Habrán puertas y déjenme entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, 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 carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!